El 24 de mayo fue el segundo día de las Jornadas del Mayor. Dentro del programa de actividades que la Oficina del Mayor ha preparado para estos días, ese martes tuvo lugar la inauguración de la exposición de artesanía en el Centro Cultural, con los trabajos que han ido realizando las personas mayores, en los diferentes talleres organizados por mayores voluntarios en el Centro Maestro Palau y en los hogares municipales del Sur, del Quint y del Espai de Machores de la Fábrica. Este acto estuvo presidido por la concejala de personas mayores Pepi Luján y un numeroso grupo de miembros del consistorio, además de la presidenta de mayores voluntarios, Luisa Córdoba. Todo esto recoge una muestra de todo lo que se hace en todos esos hogares. Y la verdad es que es amplísima, desde la pintura, desde el piro grabado, la pintura en tela, el password, el calado, decorar tejas y hacer unas maquetas impresionantes, trabajar el esparto y todo eso es alrededor de estas jornadas que comenzaron el lunes y acabarán el martes de la próxima semana y culminarán el día 27, viernes, próximo, con el Día del Mayor. Luna Plan, monitora de artes plásticas de la Concejalía del Mayor, fue la encargada de coordinar y organizar esta exposición, en la que pudimos ver trabajos de los talleres de bolillos, decoración floral, patchwork, de corte y confección, de pintura al óleo, calado, bordado a máquina, punto de cruz, piro grabado, mandala, artesanía en hilos, decoración en tejas y ganchillo. Las obras del taller de Esparto no se encuentran en esta exposición, sino que están siendo exhibidas en el Hogar del Quinto. Este acto, como el resto de los programados para las Jornadas del Mayor, son una muestra de que nuestras personas mayores son capaces de realizar labores culturales y de calidad, ya sea trabajando un material o actuando en un escenario. Además, esta es una forma de que estén activos y motivados y no tengan un día a día monótono. La gente mayor parece mentira que recordando su juventud está volviendo a hacer las labores que hacíamos de pequeñas. Nos hemos centrado en dar alegría, tener ganas de vivir, porque si nos quedamos cara a la tele, viendo la tele, y perdón por la tele, nos amuermamos. Y entonces, con la ilusión de venir a hacer labores, a hacer dibujos, a tener amigos, porque aquí esto es un centro de amigos también, la gente envejece menos, se mantiene mejor la mente y el cuerpo y todo. Se está pirograbado, pintura en tela, bolillos, ganchillo, punto, punto de cruz, cosido, porque la ropa que lucen las artistas se la hacen ellas en sus talleres. Hay también socarrat, pintura en vidrio, mandalas, bolillos, es que hay de todo. Es inconmesurable todo lo que se hace. Hasta el día 1 de junio podremos disfrutar de esta exposición en la que nuestros mayores son los protagonistas.